bueno aquí tenemos otro vídeo en el canal a los chapín de limpieza del río si nos damos cuenta pues ahí están las muchachas ya limpiando está mi hermanita también que se metió al río yo este porque a tirarlo ahí te jalo yo te lo vas a jalar primero las botellas y aquelín no primero las botellas después bueno este mensaje va para todas aquellas personas muchachos de la verdad que no tiremos las botellas basuras en los ríos porque contaminan contaminan y yo quisiera que todos colaboraran con nosotros todo todo a nivel internacional así de buena onda hacia todas aquellas personas que cuando se toman un litro un litro de agua cualquier cosa botellas alcohol de todo lo que se trata plástico no lo tiremos al río mucha la verdad que no lo tiremos al río este reciclamos los echemos en una bolsa no sé qué podemos hacer preguntemos ahí qué podemos hacer con esta clase de basura toda clase de tipo de basura plástico y todo hay una solución lo que pasa es que debemos preguntar para que a personas que nos están viendo también a través de este vídeo aquí en el canal a los chapín aquí en aldea del jabalí y en todo centro centroamérica y aquí en guatemala también este hagamos esto echemos la basura en una bolsa reciclémoslo como lo vuelvo a repetir este hagámoslo de esa manera y van a ver que todo 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 va a estar bien el medio ambiente bien vamos a respirar aire fresco no tenemos que hacer este tipo de trabajo mucha se suplico así de todo corazón miren los muchachos ve nosotros estamos haciendo este trabajo porque la verdad que a mí no me gusta ver el río el puente así estancado por esa misma razón el agua no camina no camina pueden darse cuenta no camina entonces todo este agua miren también lo que se sale se sale y no deja no deja crecer la mata de mi para por ejemplo más allá a fondo no deja este se sale se sale el agua y llega a las casas a arreglas a las casas en el tiempo de mucha lluvia bueno muchachos vamos a ver gracias por haberme escuchado a través de este vídeo y vamos a ver los muchachos de trabajando vamos a ver aquí ok vamos caminando aquí y nos vamos vamos allá a ver cómo está todo por ahí este es el otro lado del río del puente este es el otro lado del puente se pueden darse cuenta aquí también está sucio pero aquí está poco aquí el agua está caminando miren aquí el agua ya está caminando aquí no va no va basura porque aquí se viene a amontonar todo lo que es aquí en este en este lado el agua viene como el lado vamos a decir el lado norte y aquí viene estancarse todo lo que es la basura vamos a ver ahorita por allá si pueden darse cuenta pues estamos haciendo esta obra esta obra aquí en nuestra aldea para mantener siempre limpio todo y siempre todo bajo control para que respiremos aire fresco y la pasamos bien pues que miremos un río muy bonito limpio y todo este vamos a ver qué pasa ahora ahí vemos a los patujitos también trabajando jalando ayudando también colaborando con nosotros ya calín este más para allá estábamos no verdad y tenemos a tulio tulio estábando por ahí ahí en todo nombre si tú le dices que hasta la garta a pescar de tulio lagartos que ha agarrado muertos o vivos vivo hay un día que se vieron de 30 libras pero me quitó la varilla ahí está la mano hondo para allá no creo que se mozó no está hondo ahí va ya no va a quedar estoy parado los muchachos casi están terminando ya para que se den cuenta ya casi ya casi van van terminando la limpieza del río pues la verdad que don tulio ahí está me sorprende don tulio ya lo han visto en otros videos ya lo han visto pero él él siempre anda buscando trabajo y él le entra a todo tipo de trabajo él no se queda haciendo esperando va de que un trabajo que le convenga que le gusta nada él me dijo mira vos yo necesito trabajo y necesito algo para comer entonces yo le dije vamos a limpiar el río él dijo vamos pues y vino a colaborar aquí con nosotros para poder limpiarlo tenemos otro tipo de colaborador ahí pueden darse cuenta ahí están ahí se pueden darse cuenta así está bien así está bien como está haciendo él para regar todo el agua para que cuando lo botemos ya vacío vacío y ya llede ya llede el agua está ahí adentro miren hasta donde llegó el agua conmigo que la gente y ya llede mira hasta los botes de veneno miren de venenos de venenos esos son tantos de venenos pero y ya le entró el agua y ya le entró el agua si ay se puede darse cuenta a métase sí aquí colaboradores necesitamos aquí para este para esta obra aquí limpiando el río porque ya se sólo me ayudó a sacar un palo ya no se quiere meter porque es que lo que pasa es que está bien está bien sucio aquí y necesitamos limpiarlo va si hombre a tu seguridad tenemos aquí nosotros ve aquí nos vienen a proteger para que no nos vayan a sacar aquí qué es ajá pero a mí no ¿qué es eso? jajajajaja jajajaja ¡ah! ¿qué fue? tal vez ragnar ¿que es? no que fuera que fuera que fuera leche leche que está fuera aquí ¡haz! ¡haz! ¿as! jajajajaja Don Tulio que tal por ahí Miren Don Tulia se está bañando ahí echando el chapuzón. Ahí está rico para bañarse, va. Rico está ahí, ya también van a meterlo. Solo que yo estoy un poco malo de la tos. Miren cómo se mira aquí. Pero ¿y es de ese bote? ¿Cuál bote? ¿Cómo lleden? ¿Sabes qué tenía? Vamos a ver allá abajo, vamos a ver allá abajo. ¿Cómo está por aquí? Miren, ajá, ahí. Y termilla el gramosón. El gramosón también tiene ahí. ¿Para qué lo extrafamos? Porque como termilla agua, yo pensé que era bueno. No, pero yo la aprobaba si era el embutón. ¡Ay, me picó! Tenga cuidado ahí porque le van a salir hongos. ¿Para la colega? Ya me sube la guía. Ya no destapen ni un bote. Llegué, no lo destapen. Este, ¿viste? Llegué, no. Los de veneno no les tapen porque tiene veneno. Los de veneno no les tapen, dicen. ¡Papá! Porque se riega ahí. ¡Papá! Y va a matar los pescados. Pues no los mata, pero... Se quiere bajar de Médali. No, Médali, usted no. Porque está muy hondo. Ahí está el facho. ¿Ah? Ahí está el facho. Bájate despacito. A lo menos si se puede bajar despacito ahí, solo por aquí. Bájate del monte. Ah. Cuidado. Ellos bañarse quieren ahí. Se esbalaje ahí, se esbalaje. Se esbalaje ahí, se esbalaje ahí. Se esbalaje ahí, se esbalaje ahí. Se esbalaje ahí, se esbalaje ahí. 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 Aquí tenemos unos colaboradores que nos van a ayudar ahorita. A ver, ¿quién se mete ahí con ayudar a nosotros ahí? Para poder limpiar aquí esto porque está tetefeo. ¿Qué tal? ¿Está pasando? Vésanse, quítense el traje. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya, ya. La ya que invita. Yo invito. Ya, ya. A lo bueno, a lo mejor. Sí, aquí está fresco. ¿Está fresco ahí? Sí. No, también. Más para allá. No, hay una orilla. Aquí. Se quise agarrar el monte. Se quise agarrar el monte. Este, ¿puedo ver así? Antes estaba así igual, ¿no? Estaba más peor. Estaba dónde esta cosa? No, pero estaba más peor así, de sucio. De basura. De basura. Pero el agua estaba chuca. Estaba más chuca. El agua estaba más sedida. ¿Pero por qué? Como son los primeros que sacamos aquí. Ahí ya es. Segunda. Se ha volvido a venir. De ahí para acá la basura. Es que la gente como tiran. Como tiran. Por el puente. ¿Aca el día que viniste aquí todo el ciento hace? Sí. Ajá. Sí. Es que esto ya. Ya fue limpiado una vez. Una vez. Pero no sé si la gente tiran de ahí para acá. El agua lo trae. Ah, sí pues. Sí, al de ahí. Sí. Y aquí se viene el cumulato. Aquí se viene el cumulato. No, vamos. Lo que vamos a hacer es poner un rótulo ahí. No tirar la basura. Ay, tía. Ya casa van a hacer. Sí, vos. Casa así a la gente. Pero mala onda, hombre. Si estas botellas se pueden reciclar. Sí. Ahí en la capital. Ahí en la capital. La gente recicla esto. Y hasta los vende. Ajá. Todo ese dinero. Ajá. Todo esto. La gente no entiende, hombre. Ay, Dios mío. Bueno. Yo ahí sí no puedo hacer nada ya. Porque hay un montón de gente para ir a decirle uno por uno. Para lo que el palo ve. Ya casi llevan casi la mitad, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Pues yo quiero agua. Ah. Yo quiero agua para tomar. Ya no destapen las botellas. Es de gaseosa. Pero saber que le metieron. Nada. Y la verdad. De veneno. Sí, te acuerdas. Chapinsita. ¿Y qué están haciendo ahí? Ya bañándome. Ah. Los quito a que le fronteemos nuestra aldea. Así es. Con la gran ropa. Mira a Tulio. Mira. Yo qué vi. Yo aquí había desaparecido. Vaya que yo soy mujer. Estoy aquí desensado. Uy no. Qué vergüenza. vergüenza vergüenza yo soy mujer y estoy metido si va miren les voy a pagar no yo no les voy a pagar no tengo piso los chavos no se quieren meter no quieren meterse va mamá porque ya te metemos pues porque yo tengo aquí la cámara y aquí o sea pues yo por motivos bueno yo no me puedo meter también es que ando un poco malo de la garganta y al meterme ahí me voy a terminar de me voy a terminar de enfermar ajá no no la capaz es que yo ya casi tengo una semana así y ando un poco malo ah entonces me al meterme ahí ay yo tal vez al hospital voy a parar a mi me gusta meterme en el río me gusta bañarme también pero en esta ocasión yo quisiera estar ahí también metido adentro ayudándole a ellos pero por el estado de salud que me encuentro ahorita pues este no no me encuentro bien bien para meterme ahí porque imagínense me puede pasar algo en el sentido de enfermarme más peor y entonces es mejor evito eso va evito eso que pasó don tulio que pasó que pasó o sea que o sea que al terminar de limpiar esto ya corre más el agua si pero ponerle que hay que sacar el agua está corriendo ajá corriendo para debajo pasa como no pasa como no pasa pero yo digo que se ve la diferencia va cuando uno quiere porque ya se mira limpio pero este basurón no se puede sacar mucha espina tiene se podría sacar pero con algo va ajá lo que hacer es hacer un poco de los yumbos que ya sacaron aunque no se va a sacar todo va pero que no se megan un montón de yumbos ahí va ajá eh meni fue vas a sacar este trazo ponle este pedazo en el lazo ve o tiene el lazo ahí pedacito cargo ahí tiene el lazo el chavo ahí está con él que te lo jale ajá ponerle el lazo ve que lo pague para allá papá mire chiquito ve espina que esta ya se quiere caer como pico con el lazo que lo jalamos asi con lazo si aqui hay otro ve chiquito hay que jalar la vaca jajaja por favor también miramos todos los troncos que estan ahi verdad no le he llegado aqui vamos a jalar este de aquel lado ah de aquel lado es es muy pesado esta pesado y para levantarlo aqui bueno miremos donde estamos y piqueo aqui cantón ramatio en el puente pues se pueden darse cuenta aqui hay otras personas que vinieron a colaborar con nosotros les agradecemos de todo corazón bueno aqui los amo con este video y nos vemos en el siguiente gracias